Felices fiestas, que venga un año lleno de mucho amor, de mucha luz, de mucho trabajo y lo más importante en estas épocas, también salud. Que Dios los bendiga muchísimo y pues rodéense de amor, apapachen a sus seres queridos, denle un abracito a sus papás, a sus hermanos, díganles cuánto los quieren, no solo ahora, sino siempre.